desde que microsoft está preparando la actualización de noviembre de 2021 y con ellos acaba de lanzar la isofinal rtm de windows 10 21 h 2 y si mi gente ya está completamente disponible la actualización la mejor actualización para windows 11 que viene a solucionar una multitud de errores pero sin duda una en referencia a el rendimiento así es que es importante ya actualizar tu sistema windows 11 vámonos con esa intro y comenzamos y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias sección denominada como windows news que les parece si nos vamos ya el grano son dos noticias pero sin duda muy pero muy enriquecedoras el día de hoy va a publicar un vídeo acerca de cómo instalar apps de android en windows 11 pero ese vídeo se va a pasar para el día de mañana porque lo paco estas dos tremendas noticias de primera mano si microsoft ya está preparando la actualización que si se lanzará en la semana número 1 semana número 2 de noviembre así es que ya prácticamente es inminente la liberación de windows 10 21 h 2 y con ello microsoft acabó ya de publicar la iso rtm compilación 19 0 44 punto 12 88 compilación final para la actualización de noviembre de 2021 así es que ya se puede obtener esa iso rtm te la voy a estar dejando abajo ahí en la descripción ya se puede obtener esta actualización 21 h 2 a través de windows update ojo para los que son insider pero si tú quieres obtener ya lo que es la iso rtm bueno ya la puedes también obtener como he dicho te voy a estar dejando abajo ahí en la descripción algo interesante a destacar sobre todo en cuanto a que sabíamos que esta actualización 21 h 2 va a llegar obviamente con pocas novedades algo interesante a mencionar es que el método de implementación de windows hello para empresas conocido como confianza en la nube no va a llegar en esta escasa actualización prácticamente no va a llegar se dice y ahí lo destacan desde el blog de windows insider que se está trabajando para que esto simplemente en una actualización mensual después ya de que se lance 21 h 2 pues ahora llegará con muy pero muy escasas novedades a por otra parte vámonos con los siguientes porque el rendimiento de las aplicaciones de android en windows 11 es mejor de lo que se esperaba hay que destacar que misael hartmann ex miembro de x de a developers probó de primera mano estas apps de android en windows 11 y las compartió en su blog y también en un hilo de twitter estos resultados se evidencian que el rendimiento nativo en windows 11 es superior al del equipo ejecutando el subsistema de android haciendo referencia a los resultados de ratman en kit bench vemos que obtiene aproximadamente una caída del 12.7 por ciento del single core y un 11.5 en multicore así es que está claro que aún falta bastante en cuanto a la optimización no obstante el hecho de disponer de varias vías para poder hacerlo y también de que muchas de las apps funcionen correctamente pues sin duda es buena señal así es que el día de mañana tenemos una cita con ese tremendo tutorial de instalar apps de android en windows 11 y vámonos ya sin duda a la noticia esperada por todos amigos míos que esto se esperaba prácticamente el 19 de octubre obviamente se han atrasado pero aquí lo tenemos 21 de octubre de 2021 se lanza ya está actualización que está marcada como opcional para que se instale en windows 11 estoy hablando del parche cabe 567 46 la compilación del sistema operativo como 22 mil punto 282 así es que ya está completamente disponible para los que ya tengan windows 11 de manera totalmente oficial prácticamente ahí para todos así es que ya está bien hacer la efectiva esta actualización viene a corregir demasiados problemas que se habían presentado tras el lanzamiento de windows 11 y hay que destacar que vamos a irnos poco a poco al grano para que todo esto sea calmado quiero destacar que te voy a estar dejando el catálogo de microsoft day para que puedas obtener ya esta actualización acumulativa abajo va a estar en la descripción de igual manera ya sabes que puedes irte ahí en configuración windows update localizar este parche cabe 567 46 y quiero destacar que aunque instalar vistas previas de la actualización esta acumulativa generalmente resulta no una buena idea porque vienen muchos problemas pues generalmente estas que son marcadas como tipos de opcionales pues sin dudas son una excelente alternativa para poder solventar toda clase de errores así es que la actualización contiene una solución para el aumento de los retrasos en el caché l3 que estaban ahí repercutiendo en el rendimiento de muchos usuarios en su mayoría los que tenían procesadores amd así es que déjame decirte que esto es una muy pero muy excelente noticia así es que prácticamente hay que destacar que como dicho ya cuando apliques esta actualización tu sistema pasará a la compilación 22 mil puntos 282 y bueno vamos a irnos al grano porque soluciona un problema como destacado de almacenamiento en el caché l3 que podría afectar el rendimiento en algunas aplicaciones en dispositivos que tienen procesadores amd ryzen después de actualizar a windows 11 en la versión original la versión oficial también actualiza un problema que hace que el internet explorer deje de funcionar cuando se escriben ciertos caracteres en el editor de métodos actualiza un problema que ocurre cuando intenta cambiar el nombre de un archivo en el explorador de archivos también se actualiza un problema que podría distorsionar el sonido capturado por el asistente de voz se actualiza un problema que a veces hace que el fondo de pantalla de bloqueo aparezca en negro también se actualiza un problema que puede hacer que prácticamente el ratón y el teclado dejen de funcionar o vayan demasiado lento se actualiza un problema que podría impedirle utilizar las funciones de grabación en la barra de juegos de box y bueno también actualiza un problema que hace que algunas aplicaciones se ejecuten de manera más lenta de lo habitual después de actualizar a windows 11 en la versión original también actualiza un problema que impide que el narrador y otros lectores de pantalla pues estén ahí presentando ciertos errores ciertos crasheos también problemas que impiden abrir instancias de una aplicación con chip y hacer clic en el icono de la aplicación en la barra de tareas y problemas para una pequeña cantidad de usuarios que impide que el menú inicio funcione prácticamente también problemas de crasheos en la barra de tareas también ten en cuenta que la actualización contiene un listado de muchas y amplias correcciones adicionales así es que te voy a estar dejando ahí abajo en la descripción la que nos importa obviamente es la del rendimiento porque sin duda es la que se esperaba y quiero destacar que voy a estar elaborando de todas maneras aún cuando se enlace este parche voy a estar elaborando un vídeo tremendo tutorial que se viene para el domingo ya lo destaco aquí es que se viene un tremendo tutorial de optimización masiva para windows 11 sin duda elemental para pcs que instalaron windows 11 que no eran compatibles así es que ya lo sabes no habría más que destacar ya sabes configuración windows windows update ahí localizar cabe 567 46 aplicarlo si no está en la parte de actualizaciones opcionales ahí localizarla y de todas maneras si no la encuentras y no te aparece ya sabes catálogo de actualizaciones de microsoft abajo aquí como siempre en la descripción así es que ya lo sabes recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y nos estaremos viendo en un futuro vídeo master tuto fuera y chao